leila se enteró de que nuray no estaba embarazada kainan había regresado leila recibió con ira el regreso de kenan leila le dijo a kenan has estado fuera durante meses esperas que ahora me enamore de ti comillas punto idris finalmente reveló los hechos idris dijo el hijo de musharraf está vivo su nombre es kenan hosturk nevin le dijo a leila mi hijo te quiere mucho no lo dejes leila definitivamente perdonará a kenan leila vio a idris en el hospital al examinar las cámaras leila vio que fue idris quien llevó a nevin al hospital el objetivo de leila era el fiscal turán leila podrá saber la verdad no olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este gracias por ver